Entonces, vamos a continuar con nuestro tema de formulación del plan de transformación digital, afinar un poquito el tema de la herramienta, poder tener una retroalimentación de cómo han podido avanzar, se han surgido más dudas, que es perfectamente normal, en qué los podemos apoyar, cómo los podemos ayudar y vamos a ver también un poquito de afinamiento en cuanto a las definiciones de temas como la brecha, como las iniciativas, cuáles son las que podemos abordar, finalmente cómo las vamos a delimitar, elementos de ese tipo, o sea, ya como para formular nuestro plan, así sea una versión preliminar, es perfecto, de eso se trata. Entonces, si nos quieren contar, por favor, cómo les ha ido con todo este ejercicio, por favor. Claro que sí, ya en un momentico, más bien de una vez les comparto pantalla y les muestro cómo vamos avanzando nosotros. Muchas gracias, claro que sí. Bueno, desde la retroalimentación que nos hicieron en la última sesión, pues ya cuadramos esta parte de todo lo asociado con lo que nos explicaste. Sí, aquí está todo lo que tiene que ver, hicimos, digamos que mapeamos las áreas organizacionales de la entidad con los procesos, entonces aquí los tenemos en estos momentos, aquí están, todos los hicimos centrados, como te había comentado, a nuestros proyectos priorizados, que son en este caso los que ya tenemos identificados como proyectos de transformación digital, que van de la mano a todo lo que tiene que, con todo lo que llevamos con la consejería presidencial. En este caso, el procesamiento de consolidación de la información social, esto es lo que va muy de la mano con la dirección de desarrollo social. Entonces, ese es el área organizacional, la DDS, y el proceso es el de procesamiento y consolidación de información social, que es a donde se está relacionando todo lo que tiene que ver con registro social, que es el proyecto que se definió con, que se debía incluir con toda la estrategia de los proyectos de transformación digital del Estado colombiano, que en estos momentos está liderando la consejería presidencial. Aquí está lo de dirección de descentralización y desarrollo, que es la desarrollo regional, que es la triple DR, en el proceso de medición del desempeño de las entidades territoriales, aquí es donde se está trabajando todo lo relacionado con catastro multipropósito. Para el caso de la subdirección general sectorial, con lo de las direcciones técnicas, ellos tienen un proceso que se llama seguimiento a documentos COMPES, que en este caso aquí nos aplicaría a todo lo asociado con el COMPES de transformación digital y todo lo que tenemos con las herramientas de analítica y de big data y con todo lo que tiene que ver con el COMPES de la dirección de infraestructura y desarrollo con la dirección de infraestructura y energía sostenible, que es todo lo que se está llevando con el COMPES asociado a vías tertiarias. Entonces, incluimos una, acá estarían esos dos proyectos mapeados y en cuanto al tema de oficina de tecnologías y sistemas de información, la OTSI donde nosotros estamos, está lo de gestión de las tecnologías de la información y las comunicaciones, digamos que ese es el proceso macro que tenemos ahorita, en donde pues obviamente que como oficina de tecnologías de la información, pues en teoría nosotros en todos los cruces, digamos que con todo lo que tiene que ver con las preguntas y con lo que habíamos desarrollado, nosotros sí vamos adelantados en todos estos temas, por eso digamos que el promedio ponderado sería 8 y en nuestro puntual como proceso de apoyo en el que tenemos que, digamos que brindarle la mano, asesorar y apoyar a todos los proyectos de tecnologías de la información que se deriven asociados a los temas de transformación digital, pues la calificación ponderada en este caso sería 6, entendiendo que ahí está donde nosotros como oficina de tecnologías tenemos que comenzar a trabajar con ellos un poco más de la mano y irnos alineando un poco más. Esto nos lleva a el resultado final que en este caso sería en esta parte, como tú lo habías comentado, solamente hay espacio para tres iniciativas que en estos momentos estarían asociadas de esta forma. Oficina de tecnologías y sistemas de información, la priorización sería tres. Estaría lo de las direcciones, las direcciones técnicas a seguimiento con PESA y estarían, como te digo, los dos proyectos de todo lo que tiene que ver con analítica de datos que está manejando la Dirección de Desarrollo Digital y lo del COMPES de vías cerciarias que viene manejando la Dirección de Infraestructura y Energía Sostenible. Y aquí está el de la dirección, lo de la triple DR, que tiene que ver con Catastro Multipropósito. Nosotros incluiríamos adicional el tema que tiene que ver, el proyecto que tiene que ver con registro social, que es el de la Dirección de Desarrollo Social, que serían los cuatro proyectos de transformación digital que tenemos mapeado y que tenemos priorizado con la consejería. Digamos que esto es en lo que nosotros hemos avanzado con respecto a lo que habíamos desarrollado con ustedes la sesión pasada. No sé si hasta allí tengan alguna duda o algo que tengamos que… Quería mirar en la parte donde tiene ceros. ¿Es porque definitivamente no hay ninguna interrelación entre ese proceso y esa área en el mapa de calidad de personas? Me repito la pregunta porque se escucha bastante lejos. Ay, perdona, perdona, ¿sí se escucha mejor? Ahorita sí, claro que sí. Ok. Si pudiéramos… Gracias, exacto. Volver al mapa de calor y en los puntos en donde tenemos cero es porque definitivamente no hay ninguna interrelación entre ese proceso y esa área, ¿sí? Sí, en este caso los proyectos se manejan de manera independiente, es decir, la consolidación de información social es un proyecto independiente que solamente lo está manejando la Dirección de Desarrollo Social, ¿sí? Sí. En lo de Catastro Multipropósito solamente lo está manejando la triple DR desde la oficina. Y nosotros como Oficina de Tecnología, como te das cuenta aquí abajo… Sí, están interrelacionados. Nosotros sí estamos interrelacionados con ellos. En estos casos los proyectos, digamos que, por ejemplo, la Dirección de Descentralización y Desarrollo de las Regiones, la triple DR, ellos están manejando, digamos, que la medición del proyecto de Catastro Multipropósito, ellos no lo están manejando puntualmente, creo que no lo están manejando puntualmente con otras oficinas al interior del DNP, pero sí lo están… Es decir, el proyecto de Catastro Multipropósito, dentro de este proyecto, el componente, el componente tecnológico asociado al repositorio de datos maestros, lo está coordinando el Departamento Nacional de Planación, pero dentro de ese proyecto están trabajando otras entidades por fuera. Está trabajando LIGAR, está trabajando Superintendencia Notariado y Registro, está trabajando la Agencia Nacional de Tierra. No sé si, Jorge o Diego, si se me escapa alguna otra entidad que esté trabajando en el tema de Catastro Multipropósito. No, la Agencia Nacional de Tierra, SIGAC y Notaría de Registro, IDNP. Sí, en este caso, de acuerdo a lo que plantea el COMPES asociado a este tema de Catastro Multipropósito, habla, o sea, le delega la responsabilidad al Departamento Nacional de Planeación de la coordinación del proyecto como tal, entendiendo que todo lo de Catastro Multipropósito, pues obviamente lo manejan puntualmente, o sea, digamos que las entidades operativas de estos proyectos es la Superintendencia, la Agencia Nacional de Tierra y el IGAC. Ok, sí, ya, de acuerdo. Perfecto, Juan, súper avanzados, qué alegría, los felicito. Nos ibas a mostrar la formulación del plan ya a manera de texto, por favor. Sí, entonces, digamos que, bueno, aquí en esto, eso es lo que nosotros hemos ido avanzando con respecto a lo que ustedes nos planteaban en la sesión anterior. Sí. Y acá, este es el documento que nosotros habíamos venido desarrollando, que es la estructura del plan de transformación digital que en su momento les habíamos mostrado y que hemos venido desarrollando. De hecho, ya se le incluyó en esta parte que se actualizó. Con la retroalimentación que ustedes nos hicieron. No sé si antes de que abordemos el documento como tal, tú vayas a mostrarnos algo asociado con todo lo que tiene que ver en la reunión con lo que es la, con lo que podemos, con lo que ustedes nos van a aportar o algo teórico antes de iniciar con el, ya con el documento como tal, como nosotros lo hemos planteado o, o puedo continuar mostrándoles el documento. Podemos continuar con el documento. Igual nosotros en esta tercera sesión, usualmente ya lo que hacemos es afinamiento de lo que, de lo que se ha estado generando y del documento como tal, en cuanto al contenido, a que estemos, de hecho, resaltando los propósitos de esta transformación digital, de acuerdo pues con lo que plantea todo el marco normativo de, de la ley de transformación digital. Entonces, si te parece, podemos seguir avanzando y, y si vemos que, que hace falta algún tema, algún detalle que podemos resaltar o que ya está incluido, pues también lo mencionamos, ¿te parece? Ok, perfecto. Claro que sí. Te quería preguntar, antes de continuar, ya que veo aquí el tema de los indicadores. Yo la semana pasada recibí una llamada de una persona que nos está, que me, que nos estaba cuestionando, me preguntaban que si ya nosotros habíamos tenido la sesión de indicadores. Pues la verdad, yo no le pude contestar, no le pude contestar, porque me preguntó puntualmente también por lo del plan de transformación digital, que cómo íbamos, que cuáles eran los avances, pues obviamente yo le contesté que estábamos líderes, que el tema lo estábamos llevando con Fran y contigo. Sí. Y me preguntó por un tema de indicadores, no sé si fue que esa sesión ya se tuvo, se va a tener, o a qué hacen referencia con indicadores, porque yo sé que ustedes están haciendo acompañamiento en varios frentes. Sí. Y también estoy consciente que los temas de indicadores, prácticamente casi que en todos los frentes los vemos, porque en temas de seguridad hay indicadores, en temas de PETI hay indicadores, en temas acá de transformación digital hay indicadores. Entonces, cuando de los indicadores, es decir, ¿verdad? Quedé perdida porque porque no sabía a qué me hacían referencia. Ok. Bueno, mira, nosotros no tenemos una sesión específica para indicadores en la medida de que efectivamente, como tú dices, en todos los demás planes ya está, y en el PETI ya tenemos estos indicadores planteados desde, y desde ahí es donde venimos generando todos estos otros planes, y de hecho el plan de transformación digital pues coincide en su parte digital con con el PETI. Seguramente dentro del PETI ya tenemos planteados los indicadores en cuanto a transformación digital. ¿Se trata? ¿Es probable? Sí. No puntualmente, no puntualmente, los indicadores de nosotros, nosotros desarrollamos indicadores que están, digamos que en revisión de la oficina de planeación. Sí, de acuerdo. En el sentido de que, pues nosotros desde la parte técnica ya los formulamos. Pero, tú sabes que el conocimiento, los expertos en la formulación de indicadores y de la adaptación de la parte técnica que nosotros podemos desarrollar, es la oficina de planeación, ellos en estos momentos a nosotros nos están revisando los indicadores. Perfecto. Igualmente, un indicador de transformación digital no lo tenemos, no lo tenemos concedido aún en lo que tiene que ver con con transformación digital. Nosotros tenemos, por ejemplo, tenemos un indicador muy asociado, es como a los avances del cumplimiento del PETI, y otros indicadores asociados a lo que nos dicta, pues, el IT for Plus, que fue lo que es una de las bases fundamentales del PETI y demás, y al sistema de gestión de seguridad de la información y demás. Puntualmente, un indicador de avance de lo de transformación digital no lo tenemos, pero sabemos y somos conscientes que en el momento en el que nosotros le midamos el avance a todos los proyectos de PETI, como dentro de este proyecto, están incluidos los proyectos, las iniciativas y proyectos de transformación digital, allí podemos extraer la información. Sin embargo, nosotros también tenemos acceso, como les comentaba la vez pasada, la presidencia desarrolló unos tableros de control para hacerle seguimiento a los proyectos de transformación digital que ellos tienen mapeados dentro de sus, dentro de su, dentro de las iniciativas de los proyectos de transformación digital del Estado. Perfecto. Yo creo que estoy, o sea, yo creo, no, perdona, estoy de acuerdo contigo en la medida en que nosotros no tenemos que construir indicadores adicionales, dado que ya tenemos unos indicadores, de acuerdo con lo que venimos trabajando y con este tablero de control que viene desde presidencia, pues, vamos a tener unos indicadores que efectivamente son los que nos van a permitir medir el avance y el impacto que tengamos en cuanto a nuestra transformación digital. Por supuesto, a los proyectos o las iniciativas que se van a plasmar y que se van a implementar, como los que me mencionaste, como el tema de registro social, pues, debe tener un indicador específico con una línea base, por decir algo, hoy tenemos un registro social que equivale a un X de la población, ¿cierto? Y nuestro objetivo con este proyecto es que lleguemos a abarcar, si no toda la población, por lo menos, y un 80, 85 por ciento. Estoy diciendo cifras hipotéticas al azar, no estoy sustentada en ningún elemento, en ningún hecho que esté asociado a este tema, ¿de acuerdo? Sí, claro, igual eso tendríamos que tener, o sea, tendríamos que aprender a identificar muy bien, porque de eso que me hablas, yo lo asocio mucho más de sala a los indicadores puntuales que debemos tener en cuenta dentro del proyecto como tal, no un indicador por encima, un indicador general que me mida, que me mida como tal el avance de la ejecución del proyecto. Igual, pues, eso lo podemos ir mirando, como te digo, en estos momentos, la primera parte de los indicadores que nosotros desarrollamos en estos momentos, ya nosotros se las entregamos a la oficina de planeación para que ellos, desde su experticia, nos lo revisen y nos hagan las recomendaciones a que dé lugar para que los indicadores que técnicamente nosotros como OPTI formulamos, para hacerle la medición a todos estos temas, los podamos aterrizar y los podamos adaptar a las necesidades que tengamos como entidad. Puede ser, y eso lo habíamos hablado en unas reuniones con los de la oficina de planeación, muy seguramente los indicadores que desarrollemos, los indicadores que desarrollemos, los dejemos al interior de la oficina como herramienta de apoyo, los llevemos todos al sistema integrado de gestión porque no sea necesario tenerlos incluidos allí, porque puntualmente estos temas no manejan, no son manejados directamente inmersos en el sistema integrado de gestión, como por ejemplo los de pronto sí los de seguridad, porque los de seguridad, seguridad sí es un componente del sistema integrado de gestión en este caso, puntual nosotros con el PETI o lo de transformación digital, si bien es cierto lo tenemos, lo manejamos, lo manejamos desde la oficina, pero no hace parte, no hace parte fundamental a los sistemas integrados, ¿sí? Ok, sí. Entonces, es muy, muy, hago la, hago la claridad, hago la claridad porque igual este tema hace parte de una oportunidad mejora que ya nos identificó la, este, la oficina de control interno, entonces lo ideal, ya nosotros estamos trabajando en el tema, lo ideal es que podamos establecer e identificar lo mejor posible, no queremos tampoco llenarnos de indicadores que de pronto no alcancemos a medirlo, sino que los, los que digamos, eh, decidamos como oficina, tener a bien, dejar, sean unos indicadores completos, sean unos indicadores medibles y sean unos indicadores que nos aporten estratégicamente a través de las metas y de su medición a que podamos tomar decisiones que nos favorezcan con todos estos temas del PETI y de transformación digital. de acuerdo, de acuerdo, estoy completamente de acuerdo porque sí, efectivamente no nos podemos, eh, si lo que tú dices, eh, una multitud de indicadores cuando realmente necesitamos unos específicos que nos ayuden a enfocarnos en la tarea y en los avances que, que estamos logrando para cada caso. Así es, entonces, bueno, si quieres, pues continuamos. Sí. Igual, igual nosotros, esto es la primera, la primera parte que estamos desarrollando, eh, estamos, eh, digamos que a disposición y muy abiertos, eh, a poder recibir de ustedes la retroalimentación que, que nos quieran dar. Nosotros, eh, nosotros, eh, somos, eh, de mente abierta en el sentido de que cualquier cosa que nos digan para nosotros va a ser bien recibida y estamos en disposición de ajustar lo que se requiera, porque lo ideal es, es que con base a los conocimientos que ustedes tienen, nosotros podamos enriquecer, eh, nuestro plan de transformación digital. Entendiendo también que esto es lo primero, ¿no? Sí, de acuerdo, es una primera versión, eh, estoy completamente de acuerdo contigo y te agradezco porque efectivamente se ya, se trata de un trabajo colaborativo, eh, o, por supuesto, el conocimiento de la entidad, pues, los tiene, lo, lo, lo tiene el equipo de transformación digital de la DNP, pero la perspectiva desde marco de transformación digital, pues, te apoyamos en todo lo que se requiera, por supuesto, y para eso estamos. Estamos, cuenta con eso. Ok, listo, entonces, pues, obviamente, el, el, el documento, pues, tiene su introducción. Sí. Como pueden ver, tiene su introducción. No sé si, pues, ahí está, no sé si la podamos leer. Sí, eso, te iba a pedir ese, ese, que la, la vayamos leyendo y hacemos de una vez un trabajo, eh, en vivo con el documento y, y si vemos, pues, que, que es, es factible alguna mejora, eh, pues, lo planteamos, o si está bien, pues, listo, está perfecto y avanzamos. Claro que sí, listo, entonces. La estructura del plano de transformación digital del Departamento Nacional de Planación DNP, que desarrolla el presente documento, construye el marco orientado, define las directrices y establece la ruta a seguir por parte de la entidad para posicionar las actividades de la información al interior de la misma, para que de manera que se modernicen sus procesos y procedimientos mensionales y de gestión administrativa, lo que contribuirá a la transformación digital. Al uso y el aprovechamiento de las tecnologías de cuarta revolución industrial, para consolidar un estado, un estado y ciudadanos y procesos competitivos e innovadores que generen valor público en un entorno de confianza digital. En el marco de la política de gobierno digital que lidera, que lidera, eh, el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, MINTIC. Esta estructura adopta los conceptos, metodologías y lineamientos establecidos por MINTIC en la política de gobierno digital. Y en particular a lo relacionado con el marco de transformación digital para el Estado colombiano. Que aline a la gestión de TI con la estrategia del Estado a través del Plan Nacional de Desarrollo, con el Pacto de Transformación Digital, los principios de transformación digital consagrados en la Ley del Plan Nacional de Desarrollo y el COMPES 3975, Política Nacional para la Transformación Digital e Inteligencia Artificial. En los últimos años, la tecnología de la información y las comunicaciones TIC ha venido ocupando un lugar importante en múltiples conceptos, ayudando a redefinir y optimizar procesos en los diferentes sectores productivos del país. En entidades del orden nacional, como el Departamento Nacional de Planeación, las TIC cobran relevancia al apoyar los procesos mincionales de la entidad y generar valor. No solo al interior de la misma, sino a la ciudadanía y sus grupos de valor, al apoyar la construcción de un país más colaborativo, participativo y transparente, como lo establece la política de gobierno digital. Y a su vez, de una manera holística, a apoyar el cumplimiento de las metas establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo, en los Objetivos de Desarrollo Sostenibles, enmarcados en la Agenda Mundial 2030. En el presente documento, el Departamento Nacional de Planeación detalla la estructura a desarrollar en las bases estratégicas del Plan de Transformación Digital, de acuerdo con el marco de transformación digital para el Estado colombiano. Principios, compas y orientado a canalizar los esfuerzos en materia de uso y apropiación de las tecnologías, como parte fundamental de todos y cada uno de sus procesos misionales, estratégicos y de apoyo. Capaz de entender y soportar las necesidades en materia de información, demanden las dependencias del DNP, a fin de crear cultura donde todos los proyectos, planes y programas estén alineados tecnológicamente y aporten a la mejora de la prestación de los servicios ciudadanos. Es importante resaltar que con el propósito de mantener actualizado y ajustadas las necesidades del DNP y a los alineamientos de las estrategias de TI. Permítanme un momento que no sé por qué se me desconectó. Tranquila, es un tema de internet, así hemos estado últimamente. Ok, creo que ya, ya volví. Sí, exacto. Es importante resaltar que con el propósito de mantener actualizado y ajustado a las necesidades del DNP y a los alineamientos de la estrategia de TI, de la política de gobierno digital, enmarcados en el marco de referencia de arquitectura empresarial, este, como todos los planes desarrollados en el marco de la política, estará sujeto a las mejoras continuas, sometiéndose a revisiones y ajustes periódicos conforme a la entidad, las estrategias y las directrices del gobierno nacional, así lo demanda. Sí, yo tengo una primera sugerencia. Claro que sí. Como nosotros estamos trabajando este plan a dos años, ¿cierto? Yo sí te recomendaría que en la parte donde se menciona que este plan, cuál es el, qué es lo que busca este documento, lo enmarquemos, lo delimitemos a estos dos años. Que en principio, es decir, sí, de acuerdo, lo que se busca es trabajar todo el tema del marco de transformación digital, pero en principio este documento hará referencia a las iniciativas que se plantean o se formulan en una línea de tiempo de dos años. Es decir, para tenerlas a 2023. Con eso vamos delimitando, porque de hecho los proyectos y los planes que vamos a plantear hoy es con relación a la situación de hoy y proyectados a dos años, lo que estamos buscando. ¿Te parece? Perfecto, claro que sí, claro que sí, ya aquí lo tengo en cuenta. Entonces, delimitar a dos años. A dos años, sí, porque esa es nuestra línea de tiempo. Exactamente. Ok, perfecto. ¿Algo más que tengamos de pronto con mis compañeros que de pronto ajustar o algo dentro de la introducción? No, bueno, entonces sigamos adelante. Esta parte está muy asociada a la planeación estratégica del Departamento Nacional de Planeación. También quiero hacer referencia a este tema. Sí. Justamente en estos momentos la entidad está en un momento, valga la redundancia coyuntural, con todos estos temas. La entidad está actualmente actualizando sus elementos de direccionamiento estratégico, misión, visión, objetivos institucionales y demás. Estos que están aquí son relativamente nuevos, pero como son nuevos y apenas los están socializando, es probable que más adelante puedan tener algunos ajustes hasta el momento en el que se aterricen, al igual que con su nuevo modelo de operaciones. Es decir, la entidad se está transformando como tal desde la estrategia, desde sus bajos. Comenzó con los elementos de direccionamiento estratégicos, ya en estos momentos, creo que a finales de noviembre, ya deja establecida y estandarizado todo su modelo de operaciones. Es decir, que esta parte de la plataforma estratégica, a pesar de que estamos tomando lo nuevo que han ido desarrollando, puede más adelante tener ciertos cambios que, bueno, pues obviamente los debemos tener en cuenta más adelante en lo que vayamos desarrollando o en el próximo año. Entonces, esa parte toda la, nosotros la tenemos con base a lo que ha venido desarrollando el grupo de planeación. Entonces, aquí está, con el proceso de transformación organizacional que viene desarrollando la entidad sobre las mejoras de la plataforma estratégica del Departamento Nacional de Planeación, el grupo de planeación plantea que la plataforma estratégica de la estructura conceptual sobre la cual se define y orienta la entidad, sus elementos son resultado del ejercicio de la planeación estratégica, la cual se realiza cada cuatro años. Esta planeación estratégica se hizo a finales del año pasado, se revisa anualmente. La planeación se realiza a partir del contexto del DNP, las proyecciones del país al mediano y largo plazo, las líneas establecidas del Plan Nacional de Desarrollo, las funciones del DNP y sus capacidades para satisfacer las necesidades y expectativas de las partes interesadas. Los elementos específicos de las plataformas estratégicas que son los que se presentan a continuación. Entonces, aquí tenemos la misión de la entidad. El DNP es el centro de pensamiento del gobierno nacional que coordina, articula y apoya la planificación de corto, mediano y largo plazo del país y orienta el ciclo de las políticas públicas y la priorización de los recursos de inversión. Esa es la misión actualizada en marzo o abril de todo lo relacionado con los componentes del direccionamiento estratégico de la entidad. Ok. Digamos que ya esta parte, digamos que ya está establecida, falta por desarrollar en toda esta estrategia de actualización, todo lo relacionado con el modelo de operación, que es lo que en estos momentos se está actualizado. Cierto. ¿Listo? Sí. La siguiente es la misión, perdón, la visión. La visión es que en el 2030 el DNP sea una entidad que incidirá efectivamente en el desarrollo sostenible del país a través de la optimización de la planificación, innovación e inversión pública. Estos temas van asociados a los objetivos institucionales, que es coordinar el diseño de planes, políticas y programas que atiendan efectivamente las necesidades sectoriales y territoriales, diseñar e implementar las estrategias que mejoren la calidad de la inversión pública, fortalecer las capacidades técnicas de los sectores y territorios que promueven la productividad, mejorar la competitividad y la sostenibilidad, mejorar el desempeño institucional que garantice el cumplimiento de los objetivos y métodos definidos. Nosotros aquí estamos desarrollando unos objetivos de transformación digital, son digamos que semejantes y parecidos a los objetivos que estamos dejando en el plan, en el PETI. Lo que hacemos es que los estamos ajustando a lo de transformación digital. Sí. Le sería diseñar con base los lineamientos, guías y principios, marco de referencia, compres entre otros documentos de apoyo y normatividad aplicable vigente, las bases metodológicas de la estructura del plan de transformación digital. Realizar un análisis de impacto sobre los pilares de transformación digital de la entidad, en la entidad, perdón. Desarrollar un análisis de mejora continua de los productos y o servicios que tiene la entidad para los ciudadanos y sus grupos de valor, con el fin de centrar en ellos la mejora en la prestación de servicios ciudadanos digitales y la generación de valor con base a los principios de transformación digital. En esto básicamente nos vamos a centrar es analizar el todo que estamos viendo en la construcción del mapa de rutas, iniciativas y proyectos del PETI y de ahí extraer todo lo que esté relacionado o lo que puntualmente la entidad vaya centrado a lo que tenga que ver con transformación digital puntualmente. Sí, y eso va a estar desarrollado pues con el diagnóstico que le permite a la entidad identificar cuál es el horizonte tecnológico a través de los pilares de transformación digital, para que se puedan tomar decisiones estratégicas que aporten al mejoramiento continuo del DNP y que generen valor público en una mejor interacción con el ciudadano. Listo. Ok, podríamos por favor devolvernos un momento a la visión, a la visión digital. La visión digital no la tenemos construida aún, esa es la visión del Departamento Nacional de Planación, no tenemos la visión digital. No sé si dentro de sus sugerencias necesitamos construir una visión digital adicional a esta, que yo pues lo ideal, a pesar de que sea digital por el contexto estratégico que tiene y lo amplia que está la visión de la entidad, pues nosotros no vimos necesidad de incluir una visión digital que estuviera por fuera de la visión como tal de la entidad. Ok, yo lo que podría, creo que podríamos hacer como ejercicio es que pudiéramos tomar esta visión que está acá, pero abordarla más desde la perspectiva de transformación digital de lo que estamos logrando con los proyectos que vamos a formular y a implementar. Entonces dice, en el 2023 será la entidad que será efectivamente el desarrollo sostenible del país a través de la optimización de la planeación, innovación e inversión pública. Ok, de acuerdo, está a nivel general, pero sí necesitamos por favor delimitarla o especificar que de todos estos objetivos que están muy interesantes, muy bien planteados y abordando los temas de transformación digital, ¿qué de esto podemos nosotros tomar para construir esa visión digital? Incluso puede ser que obviemos el punto de visión como tal y nos dirijamos ya directamente a lo que es la visión digital con base en este planteamiento que ya tenemos ahí y los objetivos de transformación digital que estabas mencionando más abajo. Ok, listo, claro que sí. Entonces sería, la sugerencia es abordar la visión con una perspectiva digital. Exacto, con una perspectiva, sí, de transformación digital. Entonces, ok, yo me devuelvo nuevamente a los tres proyectos, son tres, son cuatro, son cuatro iniciativas que tenemos, ¿cierto? Cuatro. Exacto, son cuatro proyectos o cuatro iniciativas que son nuestra bandera para estos dos años en los cuales estamos formulando el plan. Entonces, desde ahí, tomar esos elementos. Yo, Departamento Nacional de Planeación, ¿qué voy a lograr y cuál es el valor público que voy a generar con base en esas iniciativas? Entonces, esos valores públicos o ese resultado que yo estoy buscando en cuanto al mejoramiento de la relación del Estado con el ciudadano, traer ese valor público para incluirlo en la visión porque sé que eso es lo que voy a lograr con esas cuatro iniciativas que estoy formulando, ¿de acuerdo? Correcto, claro que sí. Vale, gracias. Listo. Entonces, continuaríamos. Ah, pues aquí está el alcance. El alcance puntualmente, pues ahorita, como lo estamos manejando apenas, es como la estructura del plan. Entonces, dice, esta estructura inicia con la revisión de los principios de transformación digital, el análisis de los pilares de transformación digital y finaliza, pues con la identificación de proyectos asociados a transformación digital que debe impulsar la entidad para generar valor público al Estado colombiano. Esa es nuestro objetivo, generar valor público, ¿cierto? ¿Qué es de la digital? Estoy yo, DNP, aportando o generando como valor público frente al ciudadano y con el ciudadano como el centro de todos los procesos, servicios que ofrezco. Bueno, pues aquí están los antecedentes que hemos venido desarrollando. Sí. Durante las últimas décadas, pues el Estado colombiano, consciente de la administración pública, que la administración pública no puede quedarse restagrada tecnológicamente, ha generado información a sus entidades públicas para que incorporen el uso de tecnologías de la información y comunicaciones en sus direccionamientos estratégicos, lo que ha podido evidenciar que a través de los resultados de la OCDE que nos posicionan como tercer país en el índice de gobierno digital y la prueba presentada con la pandemia mundial que ha permitido que la transformación digital se realice de manera casi que inmediata con el fin de prestar servicios a los ciudadanos a través de canales de acceso digital, ayudando en gran manera a la prevención del COVID-19. Desde el año 2000, las políticas públicas asociadas a tener acceso a la información han generado lineamientos para una adecuada implementación de la política de gobierno digital que proyecta el desarrollo de un país en el ámbito tecnológico. Esto ha implicado que las necesidades del Estado estén continuamente innovando, transformándose digitalmente con el fin de brindar una mejor experiencia a los ciudadanos y generar valor público. Por ello, el Departamento Nacional de Planeación ha procurado ser pionero en el cumplimiento de los lineamientos impartidos por MINTIC en todo lo relacionado con la implementación de la política de gobierno digital y las tecnologías de la información como parte de su misión institucional. Esta vez a través del producto de todo este esfuerzo en la estructuración del plan de transformación digital, en el impulso de los proyectos de transformación digital que maneja con el acompañamiento de la Consejería Presidencial para Asuntos Económicos y Transformación Digital. La entidad den cumplimiento con lo dispuesto por MINTIC a través del marco de transformación digital para el Estado colombiano. documentos, compres y principios busca el desarrollo de la presente estructura consolidar lo que viene trabajando desde el 2015 en el PETI de acuerdo a los lineamientos de la estrategia de gobierno en línea, el cual ha venido actualizando de acuerdo a las necesidades propias de la entidad que han surgido con nuevos lineamientos y normatividad, en la cual se ha notado la maduración y la evolución de la estrategia TI, razón por la cual en estos momentos desde la Oficina de Tecnologías y Sistemas de Información, OPSI, se propone realizar la estructura del plan de transformación digital para llevar las necesidades tecnológicas de la entidad a un plano estratégico. Disculpe, un momento. No te inquietes, tranquilo. La entidad a un plano estratégico prospectivo que nos permita tener claro cuál es el horizonte tecnológico del DNP e identificar desde tecnologías cuáles son las verdaderas necesidades que tiene el ciudadano basados en proyectos asociados a los principios de gobierno digital, en donde se proyectan las tecnologías de cuarta revolución industrial, software libre, interoperabilidad, entre otros escenarios tecnológicos que trascienden y permiten que el Estado colombiano sea visto como una potencia de tecnologías de tecnologías de la información y comunicaciones en la región, donde el DNP, por sus gestiones y buenos oficios, le aporta en gran medida para ser una entidad, una de las entidades mejor calificadas por las políticas de gobierno y seguridad digital del modelo integrado de planeación y gestión. Ok. Ya, no sé si allí tengan algo por sugerir. No, yo por el momento no. Ok, pues acá va la justificación. Ok. Entonces, sea necesario que la entidad realice un diagnóstico donde se puede evidenciar el impacto de la cuarta revolución industrial, donde se revisten los pilares de transformación digital, pues ahí está, talento, gobierno, innovación, emprendimiento, seguridad y co-creación, donde se puede identificar cuál es la promesa digital del DNP para Colombia y cómo puede aportar desde su gestión a la agenda digital del país y que a través de esto se puedan generar directrices consagradas en un plan, que sería este, que permitirá dar continuidad a los proyectos planteados en el plan estratégico de tecnologías de la información, que estén asociados a los principios de transformación digital conforme a los documentos de apoyo y a la normatividad aplicable vigente. Nuestros supuestos limitaciones serían las limitaciones que nos podemos encontrar en el desarrollo y la estructuración del plan de transformación digital está en la parte de acompañamiento de MINTIC para el desarrollo de estas nuevas iniciativas que surgieron con el COMPES 3975. Las limitaciones que nos podemos encontrar en el desarrollo del plan de transformación digital se basan en el cambio constante, la documentación y los lineamientos que sirven como base para la construcción de los documentos, en el entendido que la transformación digital es el producto del desarrollo y la implementación de la política de gobierno digital. Una pregunta, cuando haces mención a estas dos limitaciones, hemos encontrado algo que nos haya ayudado o por el contrario seguimos encontrando limitaciones, quisiera como delimitarlo un poco más. ¿De limitar un poco más las limitaciones? Sí, es decir, me encontré con estos tropiezos que eventualmente, no sé, se ha venido abordando entonces de tal forma, ¿cierto? Ok, listo, de acuerdo. De pronto sí, porque igual, en el caso de las limitaciones, en el tema del acompañamiento por parte de MINTIC, nosotros sí hemos tenido acompañamientos, pero la limitación, o sea, no es tanto con lo que ya hayamos venido desarrollando, sino en la limitación que nos podamos encontrar más adelante cuando comencemos a desarrollar y la estructuración del plan de transformación asociada al plan de transformación digital. Esto puede ser una limitación que no nos permita a nosotros continuar. De acuerdo, es algo... Dejándola, dejándola allí, no porque le hayamos encontrado solución, sino que puede ser algo que se nos pueda presentar en el camino. Porque ahorita ustedes nos están apoyando, sí, pero... Pero no sabemos el año entrante. Exactamente, sí. A eso es a lo que nosotros le estamos llamando en estos momentos limitaciones, porque la limitación puede estar muy centrada en que, listo, a la UTE de transformación digital se le termina el contrato este año, pero y el próximo año no sabemos cómo vamos a continuar con el tema. Entonces, a eso es a lo que nosotros estamos en estos momentos centrando como limitación. O puede pasar que, como lo ves en la siguiente limitación, es que nosotros vengamos y ya lo hemos vivido en carne propia con el pecho, ¿sí? Y una limitación grande para nosotros es el cambio constante de todas las guías y los lineamientos. Porque hay temas que, si bien es cierto, sabemos y somos conscientes que este tema es nuevo, que este tema es un experimento, porque no es una fase de maduración. Digamos que en estos momentos ya podemos llamar que estamos en una fase de maduración a todo lo relacionado con la política de gobierno digital, porque ya la venimos manejando desde más de una década, pero esto de transformación digital, digamos que yo lo concibo, a pesar de que es producto de todo lo que ya hemos desarrollado atrás, en estos momentos es un experimento de, ¿sí? Entonces, para nosotros, porque ya lo hemos vivido, una limitación es que salgan unas nuevas directrices asociadas a transformación digital que nos vuelvan a cambiar todo el contexto o el enfoque metodológico y eso nos limite a que lo que ya vayamos desarrollando, lo tengamos que parar de cierta manera y volverlo a reorganizar para continuar, ¿sí? Entonces, a eso es a lo que nosotros, por ejemplo, en este caso, asociamos estas dos grandes limitaciones, no porque no lo podamos conseguir o no porque no lo podamos hacer, sino que estas limitaciones nos permitan a nosotros parar y replantear la estrategia que venimos llevando con la consecución de todo, no solamente transformación digital, de todos los temas asociados a tecnologías de la información. De acuerdo, entonces, ¿les parece si, por ejemplo, el primer punto lo reformulamos haciendo énfasis en que la incertidumbre que nos genera el tema de apoyo y acompañamiento en cuanto al desarrollo continuo o la implementación del plan de transformación digital por parte de Mintic, ¿cierto? Es decir, ya te entendí, plantear la limitación hacia futuro. Exacto, porque es lo que están detectando y es el sentir de ustedes en este momento y tienen todo el sentido, ¿cierto? Pero entonces, al leerlo no se entiende de esa forma, no se llega hasta ese tema, entonces es recomendable reescribirlo o mejor, sí, redefinirlo haciendo énfasis en cómo es, por ejemplo, la incertidumbre que se genera en cuanto al acompañamiento o el apoyo o la orientación que se deriva o que pueda derivarse del ente cabeza del tema que en este caso es Mintic, ¿cierto? Como plantearlo en esa forma, ¿cierto? En cuanto a la segunda parte, sí, entonces digamos que, de acuerdo, sí, los cambios en la política y en los documentos orientadores, pues, nos hacen volver atrás y volver a empezar, estoy de acuerdo, sí. Listo. Entonces, las oposiciones. Suponemos que el plan del diagnóstico estará marcado en la guía, manuales, metodologías y lineamientos basados en la normativa aplicable vigente. Suponemos que, de acuerdo a lo establecido en el COMPES, el Mintic cumplirá con las fechas pactadas en el plan de acción para brindarle a las entidades los rendimientos asociados a transformación digital. Suponemos que contaremos con el apoyo de la alta dirección y de las oficinas de la entidad para desarrollar el diagnóstico. Suponemos que utilizaremos como insumo las bases del desarrollo del plan de los documentos relacionados con la implementación de la política de gobierno digital, PETI y el modelo de seguridad y privacidad de la información. O sea, esas son las suposiciones que tenemos hasta ahora. Ok. Ya, sí. Como te comentaba, aquí en el equipo de transformación digital, entonces aquí está que desde la Oficina de Tecnología de Información del DNP, dando cumplimiento al establecido en el decreto 415 del 2016, ejecuta las funciones asociadas al fortalecimiento institucional a través del proceso asociado con gestión de TIC, en donde desde su coordinación de planeación y gestión de TIC se atienden todos los temas asociados a la política de gobierno digital y la política de seguridad de la información. De la información, todos los temas relacionados con el marco de referencia, arquitectura empresarial e interoperabilidad, entre otros temas asociados a la construcción del plan estratégico de tecnologías en la información. Esto le permite a este grupo interdisciplinario tener una capacidad de asumir y afrontar compromisos asociados a la transformación digital de la entidad por su experiencia en el desarrollo de estas funciones. Y aquí, ¿qué es lo que nosotros estamos planteando para no extendernos? La descripción del equipo de trabajo, donde está el ingeniero Roberto, que es el CIO, que es el jefe de la Oficina de Tecnologías de Sistemas de Información. Y bueno, aquí hacemos referencia a las funciones a las asignadas mediante la resolución, donde está el manual específico de funciones, donde él está cumpliendo con todo lo asociado al decreto 415. También está el ingeniero Diego Espinosa, que es el coordinador del Grupo de Gestión de Sistemas de Información. Ahí, en esa misma resolución, están todas las funciones asignadas para el cargo que el ingeniero Diego ejecuta. Dentro del grupo hay que hacer una aclaración pequeñita. Este tema, todo lo asociado con gobierno digital, lo vengo liderando yo, pero el equipo es mixto. En el equipo trabajan funcionarios, trabajan los funcionarios de gestión de sistemas de información, que ellos nos ayudan a nosotros. Entonces, el ingeniero Jorge Nao, que es nuestro arquitecto empresarial, pertenece a esa coordinación. Entonces, digamos que trabajamos como en un entorno colaborativo ambas coordinaciones. A pesar de que el liderazgo de la política de gobierno digital esté bajo mi responsabilidad, y yo haga parte de la coordinación de planeación y gestión de TI, que es la liderada por el ingeniero Fernando Barra. Ok. Sí. Digamos, estas tres personas, estos tres funcionarios, hacen parte de la planta de la planta de la entidad, y acá estamos, digamos que en estos momentos los tres contratistas que apoyamos esa gestión. También la ingeniera Sandra, que es la oficial de seguridad, ella tiene, pues aquí está lo asignado en su contrato para este año. Como te comentaba, el ingeniero Jorge Nao, que es nuestra arquitecta empresarial, aquí está su contrato asignado para este año. Y pues estoy yo, que es la que opera como líder de gobierno digital, y aquí está pues lo de mi contrato para este año. Digamos que de momento, de momento, nosotros somos el equipo que está trabajando de manera directa con todos los temas de la política de gobierno digital, y por ende con todos los temas de transformación digital. Detrás de nosotros, pues hay algunos otros compañeros que apoyan muchísimo en la construcción de otros temas, de datos abiertos, de interoperabilidad y demás, pero que nos centremos como tal en lo que tiene que ver con la estrategia, con todo lo que lo asociaba a la política de gobierno digital, pues nosotros. Entonces, por eso lo coloqué así. No lo quise poner más largo ni traer las funciones aquí, porque eso pues sería extenderme en el documento y no es la idea. Pues aquí está el análisis del marco normativo que nosotros hicimos, o que siempre hemos venido haciendo con todos los, digamos que los planes o los documentos que sacamos. Mira, aquí está todo, aquí está la ley del Plan Nacional de Desarrollo, la 17.12, el decreto 10.78, el decreto 4.15, el decreto 14.13, creo que ese ya cambió, hay otro, el 14.99, el decreto 10.08, el 21.06 del 2019, el 6.20, acá están los compes de política de seguridad, el de explotación de datos y de transformación digital, las directivas residenciales con las estrategias de, la estrategia digital del Estado colombiano, la de todo lo que tiene que ver con la definición de comunicaciones, esta es la parte gráfica que tiene, la estandarización de los portales, ahí está la resolución 21, que es la de los servicios ciudadanos digitales, que es la última que salió, ya, ahí está todo el marco normativo que nosotros manejamos. Y aquí nosotros hemos desarrollado este diseño metodológico, para realizar la estructuración del plan de transformación digital, se debe plantear la necesidad de estudiar inicialmente metodologías estratégicas que permitan la formulación inicial del planteamiento del problema, que en este caso se basará en evidenciar el impacto de la cuarta revolución industrial, uso de software libre, interoperabilidad, entre otros principios de transformación. Así como se podrían revisar los pilares de transformación digital, ahí están, esto finalmente nos permitirá identificar cuáles serán las apuestas digitales de la entidad para generar valor público. Para esto es necesario generar un análisis de innovación para revisar las herramientas de cuarta revolución industrial que puedan ayudar al avance tecnológico de la entidad que conlleve con una mejora en la interacción del ciudadano. Buscando identificar cuáles son las verdaderas necesidades, y eso nos permita dar impulso y aprovechamiento a los productos y servicios que genera DNP como tanque pensamiento del Estado colombiano y como gestores de conocimiento. Todo esto apoyado en la documentación metodológica desarrollada por MENTI. El enfoque metodológico se fundamenta en la revisión realizada a documentos de apoyo que permiten construir una línea base de conocimiento que servirá para el planteamiento de las actividades a desarrollar en el marco de transformación digital. El punto de partida para la revisión se basa en el documento desarrollado por la OCDE, que es gobernanza de la transformación digital en el sector público colombiano, en el Plan Nacional de Desarrollo Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad, en el Pacto Transversal 7, Transformación Digital de Colombia, y en los principios de transformación digital consagrados en la Ley 1955, en el artículo 147, en el cómpis de Política Nacional de Transformación Digital e Inteligencia Artificial, en el cual dentro de su plan de acción, el seguimiento PAS plantea que MINTIC debe desarrollar los lineamientos que las entidades debamos tener en cuenta para la transformación digital, y producto de esto se realizarán los documentos desarrollados por MINTIC, entre ellos el marco de transformación digital para el Estado colombiano. Toda la revisión de esta documentación nos sirve como insumo para el desarrollo de la presente estructuración, pero dejamos claro que en los próximos pasos en el desarrollo como tal del plan, se debe realizar fundamentado y alineado con el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información PETI, entendiendo que el enfoque estratégico de la entidad se determina a través del desarrollo de un ejercicio de arquitectura que se plantea en el PETI, donde se fundamentan las necesidades a través del análisis de la situación actual y las estructuras estratégicas. En el desarrollo de este documento nos centraremos en los avances de la entidad en materia de transformación digital que ha desarrollado en alianzas con la consejería los documentos y tableros de control dispuestos por esta autoridad presidencial. Aquí en el análisis de la situación actual, nosotros estamos aquí, es a donde necesitamos revisar con ustedes y llegar a un consenso como tal de cómo vamos a ir trabajando las cosas, porque nosotros aquí en el análisis de la situación actual, lo que estamos es extrayendo del planteamiento que nosotros tenemos en el PETI, que para nosotros es la columna vertebral de este plan de transformación digital. Entonces, aquí lo que nosotros mapeamos del PETI es que la construcción de este punto se basa con el análisis de la situación planteada en el PETI, el cual plantea a través del desarrollo del instrumento de estructuras estratégicas de TI por medio del cual se desarrollan las actividades. Las actividades permiten la identificación de brechas de estado de madurez que se fundamenta en el modelo de negocio para construir el mapa de rutas de iniciativas y proyectos de TI, teniendo claro que dentro del plan de transformación digital solo se desarrollará los temas asociados a los principios que plantea la ley y que hacen seguimiento a través de la herramienta de apoyo desarrollada por la consejería, en este caso puntualmente. Ok, sí, ahí el solo lo puedes obviar, o sea, es claro que lo estamos enmarcando dentro de esa línea que ve la consejería, ¿cierto? Entonces, lo puedes tener en cuenta que dentro del plan de transformación digital se desarrollarán los temas asociados a los principios que plantea la ley, por supuesto, y se le hace seguimiento a través de las herramientas de apoyo desarrolladas por la consejería. Ok, perfecto. Listo. La identificación de brechas se realizó a través de la aplicación de las herramientas de modelo de gestión de TI, como lo recomienda la guía de estructuración de PETI, estructuras estratégicas, lo que permite la construcción del estado de madurez. Sin embargo, por encontrarse un proceso de actualización, se hace necesario plantear distinta identificación con base a los resultados que queden planteados en la actualización del PETI. Nosotros en estos momentos estamos en la actualización del PETI, ya se entregó la, digamos que la primera revisión, pero, como tal, nos hace, nos hace falta, o sea, a mí personalmente me hace falta, con lo que ya quedó en el PETI, traerlo y aterrizarlo un poco más acá. Ok. De esto se deriva el estado de madurez, el estado de madurez de la entidad que se encuentra desarrollando en las herramientas estratégicas del modelo de gestión de IT for Plus. Y aquí está, pues estos son los recursos que a nosotros nos arroja en estos momentos lo de IT for Plus para el PETI. Ok. aquí colocamos en la parte de abajo, pues que sin embargo, realizando la aplicación de la herramienta de medición priorizada por Mintic para el levantamiento de la línea base de transformación digital, los resultados nos arrojan. Aquí están, pues los resultados que ya nosotros habíamos revisado con ustedes. Sí. del cuestionario para la identificación. Disculpa. Tranquila. Del nivel de madurez, sí. Sí. Entonces, ahí yo sí quisiera pues que me ponerme de acuerdo con ustedes en que nos orienten en cómo podemos centrar este estado de madurez. porque nosotros, para nosotros, el estado de madurez lo medimos a través de la herramienta de rupturas estratégicas, pero ustedes nos están proponiendo esta otra herramienta que fue la que revisamos, que está muy bien, que está muy bien, pero sí necesitaríamos que ustedes nos ayuden con la experiencia que ya llevan a cómo logramos este map entre una herramienta y la otra. Sí. te quería preguntar, con base en el ejercicio que se hizo con ID4Plus y la matriz de medición de madurez, ¿encontraron coincidencias, diferencias? ¿Hay temas que están muy alejados, otros que dan cercanos? No sé, no alcanzo a ver bien. En estos momentos, en estos momentos, ahí si quieres lo amplio un poco más. En estos momentos, nosotros, ese map no lo hemos hecho, por eso les preguntamos como, si ya ustedes tienen experiencia, ¿cómo consideran ustedes que sea, digamos que, la mejor forma de poderlo analizar? Porque no lo hemos hecho aún. Ok. ¿Te evitan que no sea grande? Porque si no, entonces no alcanzo a ver bien los elementos de la madurez de la gestión de TI. Perdóname, ¿qué me dijiste? ¿Qué me dijiste? Sí, que precisamente no alcanzaba a ver cuáles eran los elementos de madurez de gestión de TI. Porque lo que se me ocurre en este momento es que nosotros, ¿señora? ¿Te evitas que no? Sí, dime. Ok. Lo que se me ocurre es como nosotros en la matriz de modelo de madurez tenemos los cuatro grupos o las cuatro dimensiones que estamos analizando o revisando y uno de esos dimensiones es precisamente tecnología digital yo veo que ese podría ser nuestro punto de convergencia. Ok, ahora sí lo veo, gracias. Uso y apropiación, servicios tecnológicos, sistemas de información, gestión de información, gobierno, ok, sí, de acuerdo. Entonces, si les parece, aquí ya tenemos esos elementos de análisis que son los que de alguna forma las preguntas orientadoras también nos permiten plantear. Ahora bien, en esas preguntas orientadoras que están formuladas desde el ámbito de personas, desde el ámbito de procesos y desde el ámbito de tecnología, pues, están formuladas a nivel general, porque, pues, es un elemento para toda, una herramienta para todas las entidades, pero yo, Departamento Nacional de Planeación, las puedo reestructurar en la medida, reformular, perdón, en la medida en que se adapte a mi Departamento Nacional de Planeación y entonces, de esa forma yo puedo abarcar o más bien cubrir estos elementos que ya tengo acá en el modelo de madurez de la gestión de TI. ¿Sí me hice entender? ¿Sí fue clara la idea? ¿Las puse, pues, para que, sí les puse con la claridad qué buscan? Ok, según te entiendo es revisar las preguntas orientadoras con base a lo planteado en este modelo de madurez. Exactamente. ¿Y esto es bien? Ok. Sí, exactamente. ¿Por qué? Porque en la herramienta de madurez yo tengo un ámbito que es tecnología digital, entonces, ahí voy a recoger todos estos elementos porque, ¿qué tenemos dentro de las preguntas orientadoras? Tres ejes importantes o fundamentales que son el tema de personas, que lo estamos viendo acá en uso y apropiación, ¿cierto? El tema de procesos y el tema de tecnología. Entonces, esos tres ámbitos me están recogiendo los elementos que ya tienes planteados en este modelo, en esta gráfica de madurez de la gestión de TI y la puedes trasladar a la matriz de madurez digital en cada uno de los aspectos que correspondan según las preguntas. De hecho, aquí ya tienes un consolidado en las valoraciones que estás dando. Exactamente, mira, en este último grupo, que es el grupo que está en azul, de la 12 a la 17, ahí estamos abordando los temas de tecnología, ¿cierto? entonces, ahí estamos mirando las tecnologías actuales, estamos mirando si son robustas, si me sirven para la interacción con la ciudadanía, si en la entidad se conocen esos temas relevantes, si conozco la tecnología asociada a la cuarta revolución, si dentro del DNP existen brechas en cuanto a tecnologías actuales y tecnologías de cuarta revolución, si se identifican los tiempos, los riesgos, los costos, en esa parte, en la parte de uso y apropiación, por ejemplo, nosotros tenemos aquí en el otro grupo de preguntas, por ejemplo, de la 1 a la 4, estamos trabajando el eje de personas, entonces, ahí yo estoy recogiendo los temas de uso y apropiación, en los temas de sistemas de información, pues, puedo revisarlo, por ejemplo, en los puntos o en las preguntas de 5 a 7, que es todo el tema de procesos, entonces, esos sistemas de información sí me están, están acoplados o están cumpliendo a los procesos que yo debo desarrollar o mejor, esos procesos sí están diseñados acordes con esos sistemas de información que yo tengo entre la entidad para que yo pueda hacer un uso y un real aprovechamiento de esa nueva tecnología o por el contrario, tenemos que los procesos están por una línea y por el otro lado tengo unas herramientas y unos soportes a nivel de tecnología, pues, que al no estar trabajando de manera conjunta, pues, los estamos subutilizando, ¿ves? entonces, sí puedo trasladar ese análisis que ya tienes en la otra parte a esta matriz con esos, con esos análisis desde los tres ejes que, que veíamos. Las preguntas las, las podemos adaptar en cuanto a, bueno, esto desde el tema del Departamento Nacional de Planeación se ajusta con esta perspectiva o yo tengo aquí que revisar estos elementos de soporte o esta tecnología que es la que es mi pilar dentro del Departamento Nacional de Planeación, ¿ves? Si lo puedes llevar allá. De esta forma ya traes todo ese análisis que ya tienes realizado y lo incluyes en esta matriz. Gracias. ¿Aló? Sí, sí, yo te escuchamos, tranquila. Me imagino que estabas haciendo anotaciones. La última parte como que me perdí. Ah, ok. Entonces, mira, lo que, la verdad no escuché la última parte. Sí, no te inquietes. Por ejemplo, por ejemplo, ya, ya tengo claro que toca, toca, toca hacer el mapeo. Listo. Exacto, que ya lo tienes. Entonces, con base en estas preguntas que tenemos acá, que nos queda pendiente. Ok, exacto. Y lo consolidas en una sola matriz. Ok, claro que sí. Buena idea. Permítasme un segundo pulver. Te volteas con... Dale, no te olvides. Te invitas que te queda mejor compartir por descargar el archivo y dejar de compartir. Sí. ¿Tú creerías, de mitad, que tu conexión a internet no está tan rápida hoy? Sí, igual como lo tengo es en la oficina. Entonces, ahí está. Bueno, ahí están los resultados del nivel de madurez. Ok. Aquí está el mapa de calor. Sí. A partir del análisis de los procesos, lo que habíamos ajustado, qué tal les había mostrado. Aquí está igual. No sé si en este tema del mapa de calor con base a las buenas prácticas que ustedes llevan y lo que nos pueden, ¿cómo les digo? Lo que nos puedan aportar tengamos algo adicional que complementar. aparte, pues, de lo que ya estamos mapeando acá. Ok. No sé si sea prudente, tú me dirás, si con base a esto, digamos, como darle un poquito más de carnecita con respecto a las preguntas, digamos, a las preguntas problematizadoras con las que ustedes hemos tenido trabajando. que también lo voy a tener en cuenta. Nosotros hicimos un consolidado de estas preguntas orientadoras. Dame un momento, las miramos rápidamente, que en términos generales es lo mismo que hemos estado, que vimos en la presentación que les compartí en la sesión pasada, pero lo pasamos a una hoja de cálculo. Perdona, voy a compartir un momento, pantalla. Claro que sí, no hay problema. Ok. ¿Están viendo en este momento una hoja de Excel? Sí, ya, ya se está viendo. Ok, vale. Entonces, mira, aquí lo que hicimos fue traer y consolidar todas las preguntas orientadoras que están formuladas para cada uno de los ámbitos, procesos, personas, tecnología, ¿cierto? Que las veíamos anteriormente. Entonces, acá, yo al traer esto, voy a hacer lo mismo, todos estos son promedios, aquí la calificación pues va de 0 a 9, ¿cierto? y al final voy a obtener el promedio de cada, de los tres ámbitos, de tecnología, de personas y de procesos con las observaciones a que haya lugar porque pues, por supuesto, por ser un trabajo interdisciplinario, pues surgirán comentarios, recomendaciones, observaciones acerca del por qué se está dando esa valoración. y pues es pertinente tenerlas a la mano porque pues siendo un trabajo tan, tan juicioso, vale la pena que todos estos elementos queden consignados y adicionalmente en el momento en que el equipo de transformación digital vaya a presentar este plan ante la alta dirección, pues puede surgir la pregunta de, bueno, y por qué, cómo así que los procesos adecuados a los retos de transformación le dieron un seis o le dieron un cinco, ¿ves? Esas interrogantes por supuesto surgen, entonces tener observaciones y comentarios que se hayan planteado al momento de hacer el ejercicio. Como les decía, aquí también nosotros podemos revisar las preguntas, están planteadas de manera transversal, de manera general para que sirva para todas las entidades y permiten su adecuación a las necesidades de la entidad. Por ejemplo, yo tengo acá, la entidad cuenta con 100% pagos electrónicos, pues en el caso del DNP este tema creo que no aplica, ¿cierto? Se están utilizando las estadísticas y las bases de datos para hacer una serie de pagos, pero los pagos no los hace directamente el DNP. Entonces, yo acá puedo, por ejemplo, replantear esta pregunta, incluir otra que sí requiera tener en cuenta y en la misma forma trabajarlas las demás preguntas, replantearlas o reformularlas de acuerdo con lo que es mi misionalidad como DNP. Aquí, por ejemplo, tenemos el tema asociado al PETI que era lo que tú nos comentabas hace un momento, entonces, pues yo lo puedo plantear, hacer la valoración que corresponde de acuerdo con los elementos y los insumos que me están, que se empiezan a aportar desde ese trabajo interdisciplinario. Yo les voy a compartir esta tabla para efectos de soporte metodológico, ¿cierto? Es una ayuda, es una ayuda adicional que me permite, pues, tener todos estos promedios que son los que voy a llevar finalmente al mapa de calor. Entonces, ya voy a dejar de compartir. Te agradecemos mucho, Nathalie. Con mucho gusto. si nos, para nosotros es de gran ayuda para poder, o sea, digamos que es como una pieza que le hace falta ese rompecabezas, entonces, sí es importante tener todo ese contexto desarrollado dentro del documento. Ok, ok, de acuerdo, con mucho gusto porque efectivamente por ser un trabajo, una visión holística y desde el conocimiento, pues, sí se hace necesario contemplar y asegurar muchas variables, muchas aristas, entonces, ahí las tenemos ya condensadas, ¿cierto? Claro que sí. La otra inquietud que me surge es en el mapa de calor cuando veíamos los resultados y que me decías que quedaba un proyecto por fuera. Diga, digamos es que, digamos que, o sea, de acuerdo a lo que yo vi, no sé, tú me corregirás, este, es que como yo estoy haciendo aquí en la herramienta, el planteamiento de cuatro procesos con cuatro áreas organizacionales y solamente estoy planteando tres iniciativas, pues, obviamente que me plantean las tres de mayor prioridad que salen de este cruce, ¿sí? No sé si lo estoy, si lo estoy entendiendo, si lo estoy entendiendo bien. Sí, el ejercicio está bien entendido. La recomendación es si mi prioridad, de acuerdo con lo que me decías, que era el proyecto de registro social, ¿cierto? Sí. En este caso, ese es el que queda, el que queda por fuera. Exacto. Entonces, ¿cómo puedo yo, a través de la valoración, darle de pronto, revisar las otras valoraciones para que no me quede por fuera? Porque es que esa es mi prioridad. Podríamos hacer un ejercicio de ese tipo o simplemente en otro mapa de calor adicional plantear ese, adicionarlo y que me dé una sola iniciativa. También puedo generarlo de esa forma, pero pues, para eso requiero que la valoración me lleve a que esa iniciativa sea la que él me detecte como la principal. ¿Ves? Podemos hacer ambos ejercicios para poder incluirlo porque pues... Igual, igual como, como te digo, para nosotros en este caso la oficina en tecnología nos incluimos allí. Para nosotros la prioridad como tal son, digamos que, de hecho, son, digamos que participan cuatro procesos, cuatro procesos, pero en el tema de Big Data y Analítica no es un solo proyecto, sino que son, en este caso, son tres, librerías las que se están desarrollando. Entonces, esos cuatro proyectos a nosotros se nos convierten en seis. si quieres, si ya les compartí pantalla, si ya les compartí pantalla, si ya les compartí pantalla, aquí en el documento, pero aparte de esto, pues nos tocaría revisar para incluir lo que hace falta. y bueno, aquí está la matriz que dice, aquí nosotros habíamos incluido este otro punto que para nosotros es la línea base del proyecto de transformación digital con la Consejería Presidencial para Asuntos Económicos y de Transformación Digital. Aquí lo que nosotros hicimos fue lo que ya habíamos desarrollado para los proyectos de transformación digital los traje para acá. Aquí están los proyectos de transformación digital Trámites y Servicios para el Ciudadano del Sector Planesia, los del DNP. Entonces, aquí están vías terciarias, como te digo, está sustentado bajo un COMPES. Sí. Está Catastro Multipropósito, que también está sustentado bajo un COMPES. Aquí está el COMPES de Política en la Adopción de Catastro Multipropósito. Esta es la iniciativa de registro social puntualmente. Y este Big Data y Analytics es lo que nosotros estamos desarrollando. Si bien es cierto, aquí están como esos tres grandes hitos, pero en este particularmente nosotros estamos desarrollando desde la nosotros DNP, desde la Dirección de Desarrollo Digital, se están desarrollando desarrollando librerías. Entonces, aquí están, son tres. La del análisis y minería de texto, análisis de planes de ordenamiento territorial y análisis de interacción con datos abiertos. Estas son las tres librerías que en estos momentos se están desarrollando. es decir, es decir, que estos cuatro grandes pilares se convierten en seis porque es de Big Data y Analítica que se subdivide en tres librerías. Entonces, aquí está lo que estamos llevando, de los dos proyectos de tecnología. Esto es lo que nos muestra a nosotros. Y el estado al que queremos llegar, pues nosotros ahorita los indicadores que en estos momentos nos estamos apoyando. O sea, no tenemos indicadores como tal, pero nos estamos apoyando y nos vamos a apoyar en la, digamos que en los tableros de medición que ya nos desarrolló, que ya nos, que ya desarrolló la consejería. Sí, de acuerdo. Entre otras cosas, porque si ese es el nivel, o sea, si ya desde ahí vamos a estar midiendo el proyecto, pues para qué construyo indicadores adicionales y esos son los que me van a pedir y con eso son los que vamos a medir el avance de estas iniciativas. O sea, me parece perfecto. Podríamos ver, ¿señora? Sí, si quieres ya. Sí, quería ver qué indicadores están formulados para ese tablero de control, por favor. Pues no, no está propiamente formulado un indicador, sino que allí se le está haciendo, se le hace seguimiento a los... A ver si aquí me deja. Espérate y lo comparto desde mi computadora y les comparto. Dale. ¡Gracias! 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 Esto es lo que está desarrollando, digamos que ese es el tablero de control que tiene en estos momentos la presidencia. En este caso nosotros somos el sector de planeación, la entidad, el departamento nacional de planeación. Aquí está lo que nos... Estos son los seis proyectos que nosotros venimos llevando. Aquí está. Analytics, Inteligencia, Machine Learning, Registro de Información Geográfica. Aquí está. Ah, ok. Entonces, si entiendo bien, el DNP reporta los avances que son los que se trasladan acá, ¿pero dentro de esto no tenemos involucrado un indicador? No, solamente, en estos momentos solamente, o sea, no está propiamente un indicador, sino que en este tablero se están midiendo los avances de la implementación de los proyectos de transformación digital. Ah, ok. Entonces, yo, gracias por la aclaración porque yo había entendido que el tablero ya tenía de alguna forma construido un indicador que me permitía medir el avance. No, es el DNP el que reporta, por decir algo, 10%, estoy diciendo una cifra al azar, y ese 10% lo incluye en el tablero que es donde, o en la plataforma que es de donde se consolida todo y genera este tablero de control. Exactamente. Ah, ok, ya. Aquí ya está el proyecto, si lo ves, aquí está el proyecto con su porcentaje de avance. Sí, sí, y en este caso, pues aquí está, digamos que se genera la hoja de vida del proyecto con base a lo que ellos están desarrollando, entonces, si quieres, vale, aquí revisemos esto, aquí ya está puntualmente la descripción, el sector, igual nosotros tenemos, pues obviamente un usuario y contraseña con el cual podemos centrar, ya no como un visor, sino pues a alimentar la información. Sí, señora. Ok, ah, ya, ya entendí, sí, de acuerdo, entonces, sí, sí tenemos que construir nosotros esos indicadores que son con los que vamos a reportar los avances dentro de la plataforma. en este caso, en este caso yo creería que sí, pues igual ellos no están manejando indicadores, solamente están manejando el tablero de control como tal. Sí, 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 de acuerdo, pero pues nosotros Planeación Nacional requerimos una herramienta que nos permite decir hemos avanzado en tanto porque ya logramos esto, entonces, es decir, de cada cosa yo tengo mi indicador, por ejemplo, registro de información geográfica, parto de una línea base en la que ya veo que mis registros van para dentro del total de las zonas geográficas que tengo en cuanto a georreferenciación, tengo un 10%, mi objetivo es llegar al 100%, entonces, en la medida en que vaya logrando avanzar en esas zonas, pues voy cambiando el indicador, la línea base sigue siendo la misma que es toda la georreferenciación que tengo seleccionada, ¿cierto? Pero cambia en la medida en que voy avanzando en cuanto al logro de esos registros de información, ¿cierto? Ok, listo, sí, entonces, sí tenemos que construir esos indicadores a menos que ya los tengamos de alguna forma, como tú me decías, dentro de los que se le entregaron a planeación para su debida verificación y adecuación al DNP. Sí, ya nosotros entregamos al grupo de planeación los indicadores que técnicamente habíamos desarrollado para los temas de los dominios del marco de referencia de arquitectura empresarial con el PETI. Ok. Nosotros los entregamos, sabemos que hay un indicador de avance de la implementación del PETI. Sí. Entendemos y puede ser la línea base para la construcción si es dado nos tocará realizar un indicador puntualmente para lo de transformación digital que los insumos y la información la pudiéramos extraer de allí en el entendido que los proyectos de transformación digital están dentro del todo que necesitamos abordar con todos los proyectos que tenemos identificados en el mapa de ruta de iniciativas y proyectos de TI de la entidad que construimos con el PETI. Sí, señora. Sí, listo. Entonces sería de pronto ajustar esa parte. Sí. De acuerdo. Y más o menos cuando se estima que Planeación pueda estar dando retroalimentación sobre el tema. Pues estamos los estamos esperando pero igual ya con ellos como te digo ya hicimos el ya ya hicimos la ya ya con ellos nos sentamos ya con ellos nos sentamos ya los revisamos ellos están revisando lo que ya nosotros tenemos para comenzar a hacer a brindarnos retroalimentación a decirnos listo este si nos sirve este no nos sirve ajusten aquí mejoren acá y ya de acuerdo y los trasladaríamos sí, perdona dime sí ya sería con eso estamos solamente esperando eso como para para porque como te decía esa es una oportunidad de mejora que nos identificó la oficina de control interno por el de tenemos que tenerlo sí o sí para este año exacto perfecto entonces eso también nos sirve acá para llevarlo a nuestro plan de transformación digital finalmente todo el tema va alineado entonces no nos vamos a poner a construir elementos adicionales por otro lado a partir a partir de este momento las otras cosas que nos hacen falta si quisiéramos porque digamos que esto de plan para eliminar barreras todo está ajustando o sea toda esta parte de aquí hacia abajo la dejamos pendiente para gestión a partir de la actualización del PETI porque para nosotros fuerte y te digo la columna vertebral y el producto de toda la gestión de gobierno digital está en el PETI y para nosotros la columna vertebral de todas nuestras acciones es PETI y de ahí es que sale producto de lo que de la consolidación del PETI es que sale todo esto de plan transformación digital nosotros todos estos temas ¿sí? plan para eliminar barreras alineación PETI planes plan de implementación de tecnologías inteligentes plan de gestión de cambio bueno este plan de gestión de cambio lo tenemos alinear con un producto súper interesante que desarrolló la coordinación del ingeniero Diego también está por ahí pendiente todos estos temas los tenemos pendiente por aterrizar con la actualización del PETI si quisiera escuchar de parte de ustedes que nos recomiendan como buenas prácticas para desarrollar todos estos planes que nos nos requiere la transformación digital que debamos tener ¿sí? ok vale esa es parte de la sesión de hoy si me permites voy a compartir la presentación que tenemos para hoy claro claro que sí vale gracias bueno no ok en este momento están viendo una imagen que tiene como título ¿cómo se hará el acompañamiento? sí sí te agradeceríamos Natalia si de pronto lo colocas a modo de presentación para que lo podamos ver más grandecito ok yo la tengo en mi equipo a modo de presentación esperemos un poquito a ver si es un tema de internet si no cambia me toca vuelvo y y y y que dejo de presentar y vuelvo a empezar para que para que la tome ya como como presentación ¿sigue igual chiquito? ¿no no está en forma de presentación? sigue pequeño ok dale entonces gracias Gabriel voy a cerrarla y la vuelvo a abrir para que nos permita verla como debe ser listo gracias con mucho gusto no 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 Gracias. ¿Están viendo, por favor, una imagen que dice creemos nuestro camino de transformación digital? Sí, señorita, ya está grandecito. Qué bueno, vale, muchas gracias. Bueno, entonces, de acuerdo con lo que hemos visto y los importantes avances que ha tenido Planeación Nacional en cuanto a la formulación de su plan de transformación digital, entonces vamos a revisar algunos aspectos y lo que tú dices, cómo hacemos si tenemos varios temas que debemos abordar y en qué momento empezamos a hacer toda esta gestión. Entonces, teníamos que lo primero era la visión digital y la hoja de ruta de la entidad. La visión digital ya vimos cómo la podemos construir porque los elementos están dentro del documento que nos presentaste. Ya están, la podemos organizar. Si te parece y te agradecemos, nos puedas compartir este documento, este Word, a vuelta por correo. Igual nosotros, yo lo vuelvo a revisar, hago un trabajo de revisión y de mirar cómo la podemos reorganizar. De pronto un planteamiento de la visión digital y te contacto o te lo envío para que tú me digas si te parece bien, si está bien orientado en esa forma o si ya lo has planteado de otra forma. Bueno, lo trabajamos para que avancemos sobre el tema porque los elementos están, ¿cierto? Perfecto, claro que sí. Ok. En cuanto a la identificación e implementación de tecnologías actuales y emergentes, pues el plan está en la medida en que ya tenemos definidas cuál es la orientación y las iniciativas que se quieren generar. Lo mismo en cuanto a lo que es los servicios digitales, está claro a través de cuáles son nuestras iniciativas que nos van a llevar a eso. Bueno, el otro tema es la automatización robótica de procesos cuando aplique y alinear los planes relacionados, que es ya la última parte. Entonces, uno de los temas que es importante tener en cuenta es, y que nos va a ayudar con la gestión del cambio, que es uno de los planes que tenemos para eliminar brechas, es empezar desde ya. Por lo que tú nos comentabas en las primeras sesiones, entiendo que el Departamento Nacional de Planación cuenta con un equipo humano de mente abierta en cuanto a los temas de transformación digital, se refiere. Esto ayuda mucho, pero no está de más que sigamos mencionando y sigamos haciendo una voz en relación con esto, en cómo vamos, qué se está haciendo, hacia dónde se está orientando. No sé dentro de planeación qué área se haga cargo. Normalmente es Recursos Humanos quien tiene dentro de todo su equipo un equipo dedicado a lo que es la comunicación interna y externa. Tal vez sea este el caso también de planeación o si este equipo de comunicaciones está en otra área que puede pasar, ¿cierto? Nos ayude y nos apoye con este tema, porque aquí tenemos usuarios que, si bien son de mente abierta, al interior de la entidad también tenemos grupos de interés que son externos a la entidad. Seguramente, de acuerdo con las iniciativas que se están trabajando, tenemos grupos que pueden ser un poco aislados en cuanto al uso y apropiación de nuevas tecnologías se refiere y que es a donde queremos llegar, ¿cierto? Entonces, que este grupo de comunicaciones nos ayude a crear canales de información permanente, a resolver dudas, de pronto incluso hacer ejercicios interactivos con estos grupos de interés que están más alejados y que seguramente su perfil digital es un poco más bajo o es más bajo, por supuesto, en relación con el grupo interno dentro o el grupo del Departamento Nacional de Planeación, pues que ya está muy avanzado en cuanto al tema de abordaje de todos los temas de nuevas tecnologías de la información y la comunicación, de hacer el uso efectivo de ellas, de sacarle su mejor provecho, pues porque de eso se trata. Entonces, ahí se puede empezar por ahí, por ese tema, además porque el tema de comunicaciones sí va desde el principio, aun cuando estemos nosotros en este momento formulando y planteando nuestro plan de transformación digital, el tema de comunicaciones para gestión de cambio sí debe iniciarse desde ya y en forma paralela. Los elementos, pues los elementos se pueden ir brindando en la medida en que haya avances, en que ya sabemos cuáles son las iniciativas, qué es lo que se busca hacer y cuál es el valor público que se va a generar hacia el ciudadano. Entonces, hacer énfasis en ese valor público y empezar a promoverlo, a divulgarlo y hacer sesiones interactivas con los grupos que así se requieran. Esa es algo que es importante empezar a hacer desde ya. También en cuanto a lo que es la visión digital, bueno, ya vimos que tenemos que abordarla con base en la misión que ya está, que nosotros no la vamos a cambiar, pero sí verla desde la óptica digital y de esa misma forma los objetivos, cómo nos van a cambiar los procesos y cómo va a ser el avance hacia la transformación digital, que pues como vimos, los elementos están en el documento, solo tenemos que afinarlos para que nos quede dentro del marco de transformación digital. Entonces, podemos tener, pues todas las entidades son diferentes, entonces podemos tener una gestión de proyectos para impulsar unas políticas concretas. Ese puede, puedo orientarlo desde esa óptica o puedo tener una gestión de un proceso con relación directa al ciudadano o puedo tener una gestión de procesos administrativos sin relación directa con el ciudadano, pero que me va a generar un valor público. Entonces, pues para citar un tema aquí es toda inversión que se realiza en transformación digital en una entidad debe estar alineada con los objetivos que tienen encomendada en función de su misión y todo debe ser consistente. Entonces, tenemos ya nuestra hoja de ruta, que la hoja de ruta pues la vamos a plantear. Bueno, ya tenemos nuestra visión digital, sabemos hacia dónde la vamos a orientar, tenemos nuestros objetivos de la transformación digital, ya lo tenemos, tenemos nuestro equipo de trabajo, ya está conformado, tenemos nuestro análisis del estado actual, ya lo vimos, y el estado futuro, que es a donde queremos llegar a ese tubi, nos lo da las iniciativas que ya tenemos detectadas con lo que queremos lograr. ¿Qué es lo que queremos lograr con esas iniciativas? Y con base en ese valor público que queremos o que vamos a lograr con base en esas iniciativas, ese es nuestro estado futuro. Por supuesto, estos elementos o ese estado futuro, esas iniciativas pues deben tener un eje y está contemplado de acuerdo con lo que hemos visto, que puede ser desde procesos, puede ser de personas, desde tecnología. Tiene, por supuesto, encierra en sí misma una iniciativa de transformación digital, y busca también un objetivo de iniciativa, de esa iniciativa digital, tiene un indicador, por supuesto, ya vimos cómo que se está afinando, una meta, que es lo que nos proponemos con esa iniciativa, un responsable y un plazo. Tenemos una línea de tiempo de dos años, pero en esa línea de tiempo vamos a tener fases en las cuales vamos a tener unos series de elementos y avances que vamos a medir para poder ir avanzando con paso certero acerca de lo que estamos haciendo. Entonces, estos planes de cierre de brechas, que son los que nos dan estas iniciativas que ya están formuladas, son las que tenemos que graficar o llevar a una línea de tiempo en la cual vamos a diseñar nuestras fases dentro de estos dos años para delimitarlo, lo que vamos a plantear inicialmente. Y con base en eso, entonces, es como vamos a ir trabajando de la mano tanto de los grupos que están a cargo de ese proceso específicamente, porque, pues, por supuesto, al momento ya de hacerlo, de implementarlo, pues, se va a delimitar en unas áreas específicas, con unos plazos y con unas personas determinadas. Entonces, de estos planes y de estas iniciativas que ya están identificadas, ¿tenemos nuestro mapa de trabajo, nuestra línea de tiempo con los recursos y demás? Pues, puntualmente, puntualmente no. Sí tenemos parte, pues, digamos que está documentada en el seguimiento que nos ha hecho la consejería, donde les hemos reportado las platas o lo que está dispuesto, o sea, lo que tiene el DNP para estos proyectos, pero que lo tengamos identificado puntualmente, no. Sí tenemos de dónde sacar la información, pero que así como me la está solicitando, no la tenemos. Ah, ok. Construirla. Sí, porque, ¿qué es importante? O sea, nosotros ya tenemos los proyectos, pero para poder implementarlo, pues, necesitamos hacer todo un trabajo en el donde vamos a dividir las fases, los tiempos que requerimos para cada caso, cuáles son las personas, el equipo, los recursos que necesitamos, cuánto tiempo nos va a tomar cada una de esas fases, hasta llegar a nuestro objetivo final en esa línea o en esa meta que tenemos para dos años. Importante tener en cuenta que no podemos perder datos, no podemos perder información, entonces, ¿cuál es el backup que tenemos planteado para cada uno de estos casos, cierto? Si estamos de la mano con el cumplimiento regulatorio que se requiere que desde la perspectiva de lo que hemos visto que está como marco conceptual estamos cumpliendo, cierto? Y, por supuesto, cuando ya sea el momento de dar inicio, pues, tener un ambiente controlado para todo el tema. Entonces, sí es importante que podamos tener la certeza que en la construcción de esa hoja de ruta nosotros ya estamos haciendo nuestro plan de trabajo para cada una de esas iniciativas y proyectos que están identificados y que también debemos empezar a trabajar desde ya. Es decir, esto ya, esto es algo que debe empezar, el primer tema es todo lo que tiene que ver con lo que es gestión de cambio y comunicaciones y paso seguido empezar con nuestro plan de trabajo, a ejecutar nuestro plan de trabajo de cada una de esas iniciativas. En cuanto al último punto del documento, de nuestra formulación del plan de transformación digital, pues, estamos viendo algo que ya hemos visto dentro de las sesiones que efectivamente la alineación está con PETI y con los otros planes, pero, pues, sí, efectivamente el PETI es nuestra columna vertebral. Entonces, tenemos nuestro plan estratégico institucional que es de cada cuatro años, tenemos un plan de acción, tenemos un plan de transformación digital que es el integrador de todo eso que queremos llegar a hacer y queremos llegar a lograr. Tenemos un modelo de arquitectura empresarial en donde estamos revisando nuestro estado actual y cuál es nuestro estado objetivo, entonces, revisando cómo estoy operando hoy, a dónde quiero llegar y cuáles son las brechas que me está, que estoy identificando, que a su vez son las que me están dando esas oportunidades de mejora que, pues, es lo que hemos estado viendo. La implementación de las posibles tecnologías en los casos en que haya lugar, que, pues, eso también está ya definido, mapeado dentro de lo que vimos. Esto es un ejemplo que tomamos de Microsoft en cuanto a cómo tener identificadas e implementadas todas las posibles tecnologías actuales y emergentes cuando se requiera, no necesariamente un plan de transformación digital, requiere nuevas tecnologías. Seguramente, en muchos casos, las que están disponibles en la entidad son las que se requieren y para estas primeras iniciativas que vamos a desarrollar a dos años. Mirar esto, cómo nos va a ayudar en nuestro tema de servicios digitales, si en esa hoja de ruta, cómo yo puedo identificar lo que es la modernización del catálogo de aplicaciones, procesos, destrezas, si eventualmente voy a migrar a la nube dando prioridad a mayores oportunidades de fomentar la transformación y cómo me voy a centrar en la nueva automatización en mejores oportunidades para eliminar estas tareas manuales y repetitivas que eventualmente pueden estar absorbiendo capital humano que podría estar más bien dedicado a la generación de ideas y propuestas basadas en información y en datos. Uno de los temas con los que se ha hecho campaña es un poco el tema de la posibilidad de automatización robótica de procesos para los casos y las entidades en las que aplique. El Mintic tiene toda una guía en la cual indica cómo abordar si definitivamente nosotros podemos o aplica esta opción para la entidad. Por el otro lado, entonces, tendríamos también, como se me ocurre, entonces, retomando es nuestro plan de trabajo para cada uno de esos proyectos y esas iniciativas, tenemos que ir también ya materializándolo en la medida en que la información ya está disponible, pero debemos consolidarla en un punto para empezar a revisar, bueno, cuál es la fase, nuestra fase número uno, en qué momento inicia, en dónde estamos, es factible que esa fase ya haya tenido un inicio, ¿cierto?, de acuerdo con los avances que se han visto y que son iniciativas que ya sí o sí van dentro de nuestro plan de transformación digital. Y el otro, definitivamente gestión de cambio que opera en ambas direcciones a nivel interno y a nivel de los grupos de interés con los cuales vamos a impactar con base en estas iniciativas. Esa sería la recomendación de lo que tendríamos que ir trabajando paralelamente para poder ir lanzando todos estos planes y ir trabajando en estas brechas que están detectadas. Ok, sí, de hecho, ya nosotros estamos, como oficina de tecnología, ya fuimos llamados para lo de el desarrollo de las actividades que vamos a proyectar, realizar para el 2021 y nuestro arquitecto Jorge Eduardo ha venido desarrollando, muy juicioso, un modelo de gobierno que también nos va a permitir sustentar todos estos temas que tenemos que ir desarrollando en los que se necesita mapear muy bien hacia dónde vamos y cómo vamos a comenzar a trabajar. Exacto, 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 porque pues esto, como te digo, ya seguramente algunos, algunas tareas iniciales de esas primeras fases ya iniciaron o están corriendo en este momento, cierto, o están a puertas de iniciar y pues porque el 2021 ya está, ya lo tenemos a la vuelta. Entonces, sí, es muy importante tener mapeado y nuestro plan de trabajo organizado para saber cómo vamos a empezar o cómo vamos dentro de esas iniciativas, en la implementación de esas iniciativas y en la misma forma poder estar reportando los avances y las alertas tempranas que puedan surgir, como siempre surgen, en la implementación de cualquier iniciativa, el desarrollo de cualquier proyecto. Eso es normal. Entonces, pues ya sabemos, podemos tener un mapa también de riesgos en donde tenemos nuestro backup y nuestras medidas, nuestra matriz de riesgo que nos permita identificarlos de manera temprana y de esa forma pues ir asegurando cómo podemos, qué podemos hacer o por un lado para evitarlo o si definitivamente es inevitable, qué acciones debemos tomar. Listo, claro que sí. Bueno, creo que hemos dado por concluida la sesión de hoy. Fue una sesión bastante interesante. Tenemos construido un muy buen avance. Quiero, a manera de información, compartirles también la forma cómo se están midiendo los avances que están siendo presentados por cada entidad. Permítanme un momento, por favor, para que tengan también una idea cercana de cómo es esto. Si me permiten, voy a compartir nuevamente mi escritorio. ¿Están viendo nuevamente una tabla de Excel, una hoja de cálculo en una pestaña que dice DNP? Sí, señora, aquí estamos viendo lo que dice avance del plan de transformación digital. Exacto. Entonces, si hacemos el ejercicio específico para el DNP, tenemos que, estos son todos los elementos que mismo debe contener el plan de transformación digital ya formulado como tal, ¿cierto? Entonces, si vemos, tenemos ya una introducción, tenemos una visión que está prácticamente construida. Yo le daría, como la vamos a trabajar de acuerdo con lo que sugerimos hace un momento, yo la doy por hecha. Tenemos, bueno, la misión que no nos cambia. El objetivo de la transformación digital está, los elementos están, el equipo está constituido, el análisis de la situación actual está hecho. Falta un ajuste, un pequeño ajuste, que es la consolidación de todo este tema de madurez digital, madurez de TI, para involucrarla dentro de la matriz, ¿cierto? Tenemos, con lo cual nos va a arrojar el estado de madurez, que en términos generales yo creería que no nos va a variar con el indicador, el escenario que arrojó, que fue tres. Entonces, ahí ya tenemos nuestro estado de madurez y tenemos el mapa de calor. Tenemos el estado al que queremos llegar y la hoja de ruta está en construcción, ¿cierto? En este orden de ideas nosotros estaríamos en el DNP en un 60% de avance en cuanto a lo que es la formulación del plan de transformación digital. Entonces, quería compartirles esto para que también conozcamos cómo es que podemos ir llevando como esa medida de avance para cada caso. Y pues realmente el DNP ha hecho un trabajo también muy, muy juicioso, muy interesante y pues qué bueno, los felicito. Cuenten con nosotros para seguir apoyando, para seguir orientándolos. Entonces, como te digo, te agradecemos si nos compartes tu documento y nosotros por nuestro lado también vamos a darle otra revisión y ayudar en la construcción de la visión con los elementos que ya están y lo que podamos ir avanzando con todos los elementos que ya hemos visto. Sí, claro que sí. Pues nosotros también de nuestra parte agradecerles por el apoyo y por toda la retroalimentación que nos han brindado. Y bueno, quedamos también a la espera de que nos puedan compartir desde su parte lo que nos hace falta para seguir complementando. Exacto, nosotros lo vamos a revisar nuevamente y si vemos que hay algo adicional a lo que hemos mencionado, inmediatamente pues lo vamos a compartir. Hoy mismo, es decir, ahora mismo tan pronto concluyamos la sesión, también les voy a compartir este consolidado de preguntas orientadoras, que es el que va a ayudar a incluir todo el tema que ya tienen de análisis de madurez de TI dentro de la matriz de madurez digital. Les comparto también la presentación que teníamos para el día de hoy, que en términos generales solamente vimos esta última parte porque la otra la trabajamos conjuntamente dentro de la, hicimos el trabajo en vivo con el documento. Entonces, igual la comparto para efectos de una herramienta más de consulta y de apoyo cada vez que se requiera. Perfecto, Nathalie, muchísimas gracias. ¿Cuándo estiman ustedes convenientes que volvamos a agendar sesión para revisar esos nuevos avances, contando con que también planeación haya retroalimentado respecto de los indicadores que formularon? No sé, la verdad nos gustaría, pues podríamos tener, hoy es martes. Sí. De pronto podríamos plantear otra sesión para la próxima semana, si nosotros en esta semana pues vamos trabajando, no sé, Diego y Jorge, ¿qué opinan? Sí, Temita, yo te voy a decir que es la otra semana, que esta semana por ser cuatro días, la agenda está anodada. Exactamente. Y esta semana tenemos la planeación institucional, entonces creo que tampoco nos prestarían mucha atención. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Podríamos estar de pronto pensando en el miércoles 25 de 2 a 4, ¿estaría bien? Sí, yo creo que tentativamente se podría dejar para el miércoles o de pronto más bien finalizando la semana, ¿no? Ok, perfecto. Podríamos pensar en el jueves o incluso el viernes de 2 a 4. Yo creería que más bien el viernes de 2 a 4 así nos da un poquito más de tiempo porque sabemos a conciencia que la oficina, el grupo de planeación está bastante ocupado con todos estos temas de planeación estratégica para el próximo año. Perfecto, claro que sí. Entonces yo la voy a agendar en principio para el viernes 27 de 2 a 4 y pues estamos atentos a cualquier inquietud o cualquier tema que se pueda presentar en el entretanto. Listo, Nathalie. Muchas gracias. A ustedes, muchas gracias por este espacio y por compartirnos los avances que han logrado en este trabajo y en el campo de transformación digital. Listo, muchísimas gracias a todo el equipo también. Sí, de acuerdo. Entonces, muy buen día para todos. Gracias a ti, Dema, Diego, Fernando, Jorge, Sandra y por parte de Transformación Digital a ti, Gabriel y a ti, Claudia, también por el apoyo. Muchas gracias. Mil gracias a todos. Vale, gracias y muy buen día. Hasta luego, buen día. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.